El lujoso paseo de Steffi y Oriana Sabatini en Catar Steffi Reutman y Oriana Sabatini se encuentran en Catar disfrutando de los partidos de la selección argentina de fútbol y también paseando con amigas. Las argentinas aprovecharon antes de la gran final para realizar un gran viaje en Jate junto a todas sus amigas. Desde allí sacaron muchísimas fotos y las compartieron desde sus cuentas de Instagram ante sus millones de seguidores. Hoy anduvimos por aguas del Golfo Pérsico siento que no dimensiono, y a la vez sí. Todo lo que estamos viviendo, y dónde lo estamos viviendo, escribió Steffi.